Quizás, si tú me dieras la oportunidad Daría lo que tengo y lo que soy Por intentar, volverte a enamorar Gracias Perdóname la indiscreción, ¿por qué rompiste con Ricardo? Porque tengo problemas, Berto Y no me pareció agobiar a Ricardo con mis cosas ¿Qué problemas? Personales Ah, no, ya te entendí Perdóname por preguntar ¿Cómo está la nena? Bien, bien contenta con su perro Pues claro La abuela la quiere mucho Qué bueno Bueno Porque esto es el principio de una amistad provechosa ¿Aprovechosa? ¿Para quién? Para los dos Mira, Inés No te voy a negar que tengo interés por ti Desde que te vi Me fascinaste A ver, Berto Mira, yo no tengo intenciones de iniciar una nueva relación No, 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 no te preocupes Yo soy un hombre paciente Yo sé entender Yo sé esperar Mira disimuladamente atrás a esa pareja que está sentada La abeja es un furro Es mi esposa Ah Muy guapa Bueno, ¿y él qué? No lo sé Pero quiero que lo investigues Ah, ya Ya te agarré la onda ¿Llegó la señora Inés? No Hablé a su casa y me dijeron que no fue a comer allá No me dijo nada ¿Tenía alguna cita? ¿Sabes a dónde pudo ir? No ¿Y tú, Paulina? Tampoco Cuando regrese me avisan, por favor Sí, ingeniero Otra vez anda negro de coraje Debe ser porque no encontró a la señora Inés No veo por qué Si ya no andan juntos, ¿no? Sí, pero donde hubo fuego Cenizas quedan Ah, ya Mejor no digas tonterías, ¿sí? Fueron años, años Mucho tiempo practicado en tenis Y hasta me... Tuve... Esta zona es como de... Ey, oye Hola Estoy hablando Te decía Después de eso el... Fútbol O sea, me dio muy bien Seguro que se fue a comer con ese desgraciado Ay, Oriana, Oriana ¿Por qué es tan ingenua? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Paulina? ¿Ya llegó Inés? No, ingeniero Es el ingeniero Verastegui Que viene a verlo con el abogado Julio Manrique Que pasen Gracias ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Te presento al abogado Julio Manrique Es el experto en derecho internacional Mucho gusto, por favor Tomen asiento Bueno, ¿en qué puedo servirle? Quiero encargarle un caso Que se está llevando en Colombia ¿De acuerdo, ingeniero? Bueno, perdón si pregunto Pero ¿cuál es su interés En la señora Oriana Caligaris? Solo quiero saber ¿Quién fue el verdadero asesino de mi padre? Muy bien Por lo pronto voy a necesitar Una copia del pasaporte De la señora Caligaris con su firma No tenemos copia de ese pasaporte Bueno, pues entonces voy a necesitar Algún documento oficial con su firma Para poder cotejarla Con la que tiene ese banco en Colombia Tengo entendido Que la señora compró una casa en ese país Y firmó unos papeles del banco Para una hipoteca Allí debe estar su firma Y también en la Embajada de México Deben de tenerla ¿La señora Caligaris es mexicana? Tengo entendido que sí A ver, ¿usted la conoce? No, sé de ella por una amiga Solo le pido que mantenga discreción No tiene ni por qué pedirlo Las pláticas entre cliente y abogado Son privadas Solo le advierto Que las autoridades de otros países Son un poco reacias A entregar datos y evidencias De los casos que están en investigación A abogados extranjeros Y esto puede tardar mucho tiempo Disculpe, yo... Yo soy nuevo aquí en la ciudad Y tal vez usted podría darme unos informes A sus órdenes, señor ¿Quiénes son los dueños de la empresa Aresti Breton? Ah, bueno El ingeniero Ricardo Sánchez Breton Es el presidente Pero la accionista principal Es la señora Paloma Aresti ¿Y usted los conoce? ¿Quién no los va a conocer aquí en Hermosillo? ¿Y el ingeniero? ¿Dónde vive? Eh, pues él vive en la colonia Los Sauces Es una de las mejores de por aquí Ajá ¿Y la señora Aresti? Ella me parece que en el residencial Las Flores Es una señora ya mayor Y creo que enferma Ajá ¿Y usted sabe si vive una mujer joven ahí con ella? Pues, ha de ser su nieta Se dice que estaba desaparecida Y después de un montón de años Que vuelve Toda la ciudad habla de eso Ah ¿Y cómo se llama la nieta? Creo que... Inés Ajá ¿Inés qué? No, bueno Eso sí ya no sabría decirle Nomás sé que es su nieta Ah, y... Y que tiene una hija Ingeniero, buenas tardes Buenas tardes Hermosas flores ¿Para quién son? Para la señora Inés ¿No las mandó usted? No Pues allí trae una tarjeta ¿No te he olvidado? ¡Jorge! ¡Jorge! Buenas tardes, ingeniero ¿Qué tal, Delia? ¿Está la señora Inés? Sí, debe de estar con doña Paloma Pero pásele A fin que usted ya es como de la casa Gracias No, abuela No he tenido ninguna noticia Qué raro Normalmente esa gente Que hace chantajes Se apresura a pedir el dinero ¿Sí? Si están hablando De algo privado Me espero No, hijo Pasa Estábamos hablando De esa persona Que mandó el anónimo Y no volvió a hacerse presente ¿Estás segura De que no fueron Tus amigas Raquel o Lucina? Sí, abuela Estoy segura Yo no creo Que haya sido Santos Es un hombre muy discreto Vamos a esperar, madrina De pronto Esos delincuentes Se toman un tiempo Para poner nerviosas A las personas Pues lo están logrando Porque yo Sí estoy muy nerviosa No, abuela Por favor, no Ay, mi amor Estoy igual que tú No creo Que estés muy tranquila Abuela Si en determinado momento Hacen público mi pasado A mí no me importa Pero a mí sí Eres mi nieta Y no quiero Que nadie te haga daño Que digan de mí Lo que quieran Pero de ti Que no se atrevan Pero entonces No pudiste Entregarle el arreglo Personalmente No El cuate me dijo Que lo dejara ahí Que ahí se lo iban a entregar Ya cuando me estaba firmando Recibido Llegó otro cuate ¿Y cómo era? Bueno, era Era guapo Bien vestido Como de este tamaño Pero Guapo Joven Bueno, no, no No tan joven Pero sí, sí Era guapo El portero lo saludó Y le dijo Ingeniero Y ya cuando me estaba yendo Alcancé a ver Que le estaban Abriendo la puerta Y ve a aquel Pero como Pedro Por su casa ¿Y viste Si hay más empleados En la casa? Había una sirvienta Que andaba por ahí Yo me imagino Que se debe ver más gente Pues era una casota Muy bien Quiero que mañana temprano Vayas a la colonia Los Sauces Es una zona residencial Hay preguntas Por la casa Del ingeniero Sánchez Bertón Te vas temprano A ver si sale El cuate que viste ¿Cómo que temprano? ¿Y qué? ¿Cuándo voy a dormir? Digo, también le he tragado Ve nada más la hora que es Tú haces Lo que yo te diga Me da tanta pena Tanto remordimiento No debí decirle nada No olvides que las mentiras Tienen las piernas cortas Y tarde o temprano Todo se descubre Fuiste a comer con Berto ¿Sí? ¿Por qué? Te dije que no lo hicieras Tú no eres nadie Para decirme lo que tengo que hacer O no Además le dejé muy claro Que entre él y yo No iba a poder hacer nada Muy bien ¿Y entonces ¿Por qué te mando esas flores? Yo le dije que entre él y yo ¿Qué? ¡Le dijiste! Pero evidentemente No te creyó Por eso insiste Mira la tarjeta Léela ¿Qué dice? Nada interesante ¿Nada interesante? ¿Y entonces Si no dice nada interesante ¿Por qué te pusiste pálida? ¿Te amenaza de nuevo? ¿O te propone otra cosa? Ya no quiero Que te sigas metiendo en mi vida Estoy harta de ti Estoy harta de todos ¿Seguro que no te dijo De qué florería venía? Segurísimo, ingeniero ¿Y tampoco mencionó Quién mandó el arreglo? No, pero traía tarjeta ¿Recuerda si el recibo Que firmaste Tenía el nombre de la florería? Nomás era una hoja Escrita a mano Donde decían la fecha Y el domicilio de la casa No decían nada más ¿Y el taxi? ¿Era de sitio? La verdad no me fijé ¿Por qué, ingeniero? ¿Pasa algo malo? Nada, nada, nada Gracias Buenas noches, ingeniero ¿Ya está lista la cena? ¿Le sirvo? No, gracias No, no tengo hambre Aunque sea una ensaladita ¿No se va a ir a la cama Con el estómago vacío? Está bien, Celio Sí, sí te lo acepto Gracias Por favor, deja tu mensaje Después del tono ¿Contestaste rápido? Tú no vas a hacer nada De lo que escribiste Pero quedamos En que le iba a entregar La pistola al teniente López Pensaba ir mañana A San Carlos para hacerlo ¡Ya dije que no! ¿Pero por qué, mi amor? Si eso acordamos No soy tu amor Y aunque hubiéramos quedado No quiero No quiero Y déjame en paz Moria Soy yo ¿Puedo pasar? ¿Qué te pasó, criatura? ¿Qué tienes? José Luis Está vivo Anda por aquí Moria No te preocupes Me tienes a mí Y no cualquiera Tienes el apoyo De la señora Paloma De Ricardo Y no cualquiera ¿Ya se lo dijiste a él? No Ay, Oriana Por favor ¿Qué te pasa? Se lo tienes que decir Ricardo te ama Te adora Y por si fuera poco Es un hombre inteligente ¿Ah? Puede ser una gran ayuda Despierta Por favor, despierta Ya Y si no se lo dices Tú se lo digo yo A ver Ni pagar Permítame, señora Yo voy Gracias Mi amor ¿Te pones el cinturón, por favor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo que llames a todos los sitios de taxis de la ciudad Y pregunte Si alguno de sus choferes Llevó a un mensajero Con un ramo de flores A la residencia de la señora Paloma Sí, señor Pero no quiero que Marilu se entere Así que mándala al archivo muerto A hacer lo que sea ¿Ya llegó la señora Inés? No, ingeniero ¿Y el señor Berto Martín? Sí, él llegó hace rato Gracias Gracias ¿Qué noticias me tienes? Pues sí Era el mismo cuate que vi anoche ¿Seguro? Roburolas Mismo coche Mismo tipo Bueno Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hago? Búscate un hotel más decente Pero no caro Y ve a ver un auto Usado Pero barato Espérate, ¿pero por qué barato? Porque no quiero que llame la atención A ver, ¿con qué derecho invitas a comer a mi novia y además le mandas flores? A ver, si me invité a comer es porque tengo entendido que ya rompieron Tuvimos un disgusto, pero nada que no se pueda arreglar ¡Cálmate! Te repito lo que me dijeron Además, ella aceptó Y con lo que se refiere a las flores, pues, no sé de qué me hablas ¡No mientas! A ver, no te exaltes Te juro que no tengo idea de qué me hablas Yo no le mando esas flores a Inés Entonces, ¿quién más pudo hacer? A ver, ¿ella te dijo que fui yo? No, ¿verdad? Entonces mejor ve, pregúntale primero y no vengas a echarme culpas que no tengo Y si en determinado momento Ella no quiere tener nada que ver contigo, hay que saber perder a mí ¡Tú la buscas por su dinero! ¡Tú también! Porque tengo entendido que durante años quisiste comprarle sus acciones a doña Paloma Y nunca te las vendió Así es que viste en su nieto una posibilidad Estás muy equivocado y que anda tras su dinero, eres tú Cada quien hace su lucha, cuate Y para ir dejando las cosas en claro No olvides que no soy tu empleado, soy un accionista de esta empresa Nos vemos Paulina, ven un momento, por favor ¿Pero estás segura que llamaste a todos los sitios de taxi? Sí, pero le digo que ninguno tiene ningún chofer que haya ido a la casa de la familia Aresti Posiblemente esa entrega la hizo un chofer independiente Muy bien, muy bien ¿Y ya llegó la señora Inés? Sí, llegó y se fue casi enseguida La vi que se fue con unos folders y unos papeles Pero no me dijo a dónde ir Muy bien, llama a la caseta de control de acceso Y pregúntale al vigilante si la vio salir, por favor Enseguida, ingeniero Soy yo, Jorge, el ingeniero Ricardo Te llamo para preguntarte si hace rato pasaste por la señora Inés No ¿Tampoco quedaste en encontrarla en otro lado? Bueno, gracias Sí, Paulina, dime Ya hablé con el vigilante Me dijo que la señora se fue en taxi Pero que no alcanzó a escuchar a dónde le pidió que la llevara Gracias Hola, abuela ¿Qué pasó, mi vida? Fui a comprarme una computadora portátil, espero que no te moleste Ay, por Dios, ¿cómo me dices eso? Espero que no me molesta Me extraña un poco ¿Por qué la compraste? Porque prefiero hacer mi trabajo aquí en la casa Si puedo estar más cerca de ti y de Lina Ricardo, ¿no tiene nada que ver en eso? Bueno, también Abuela, te dejo, tengo que revisar estos papeles ¿Qué tal, madrina? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Más o menos ¿Martín me dijo que Inés llegó en taxi? Sí, hijo Me dijo que ya no quiere trabajar en la oficina Se trajo el trabajo a la casa y se compró una computadora Ahora, ¿cómo puede hacer eso? ¿La molestaste? ¿Le has estado insistiendo mucho? Bueno, anoche recibí a unas flores y pensé que se las había mandado Berto Pero ahora estoy seguro que él no fue porque se lo pregunté y lo negó El caso es que me puse celoso ¿Y crees que Berto te dijo la verdad? No sé, no sé Pero si no fue él, tiene otro enamorado No lo creo, mi cielo No lo creo Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que Inés no es lo que yo imaginaba? Bueno No olvides su pasado No, madrina, no Me rehúso a creer eso Algo tiene Algo le sucede Quiero que mañana me entregues los cinco millones que te pedí Billetes de baja denominación Tienes que ir sola